Caso cerrado Bueno y aquí estamos de regreso mis amigos y vamos a recibir al próximo caso de hoy Con la cita del filósofo austriaco Karl Popper que dice La sociedad abierta es aquella en la que los hombres son críticos con los tabúes Y basan sus decisiones en su propia inteligencia En pocas palabras deje de bobería con la discriminación y los prejuicios Y use la cabeza antes de hacer juicios a otros Que pase nos litigan Ella me despidió porque soy musulmán y me dijo que soy una persona peligrosa Y que algún día voy a poner una bomba en la oficina Yo no tengo nada contra ninguna religión No todos los musulmanes son terroristas Pero da la casualidad que todos los terroristas son musulmanes Muy bien, buenas tardes y bienvenidos Buenas tardes doctora Explícame quién es esta mujer, por qué la estás... Ah, ella es tu empleadora, ¿no? Era mi ex Era tu empleadora Bueno, pues explícame por qué la demandas y qué pides para resolver tu caso Llevo dos años trabajando en esa compañía Con mi ex jefa Antes yo tenía otra jefa ¿No era ella siempre? No, ella compró la compañía Ok Por eso ella se convirtió en mi jefa Ok Cuando ella consiguió la compañía Empezó a verme en una manera diferente Que a los otros empleados Siempre me hizo preguntas personales ¿Por qué te vices así? O tú conoces a Usama Bin Laden Él es tu tío Empezó a preguntarme cosas así Y yo no sabía cómo responderle Porque No, no respondías a ninguna pregunta Muy antisocial, muy extraño, muy... Continúa hablando conmigo, por favor Yo quiero ser profesional en mi trabajo, ¿no? Eso es... Por eso yo no hablaba mucho con la gente Porque yo no quería meterme en problemas Vengo a trabajar Eso es lo que voy a hacer Claro Y lo que pasó es que una vez Yo estaba hablando con una de las... Una de mis colegas Y estaba... Ella me estaba hablando de su novio Como le puse el cuerno Y yo le dije que Yo siempre he visto relaciones Jamás había tenido una relación Porque las relaciones son complicadas Y todavía soy virgen Ok Mi colega se puso nerviosa Ella me denunció a ella Diciendo que Oh, yo quiero tener sexo con ella Porque si tú le vas a decir a una persona Ah, soy señorito La compañera de trabajo tuya Te acusó de que tú querías tener sexo con ella Porque le estabas contando de que tú eras virgen Sí, por eso Yo no le dije nada explícito Solo fue una conversación de amigos, ¿no? Claro En mi cultura no se puede tener sexo hasta que se case Claro Después me fui a Siria Mi país natal Ok Para visitar a mi papá Porque... Vacaciones Al lugar más peligroso del mundo ¡Fue a visitar a su papá! ¿Pero cómo yo sé eso? Porque me lo está diciendo Y si tú eras la jefa Pero yo no estuve ahí Pero tú le puedes preguntar A que fuiste a Siria Bueno, no tienen que preguntarle Porque él puede ir a donde le dé la gana Porque es un ser que puede ir a donde él quiera Sigue hablando conmigo Estaba tratando de regresar al país Pero me detuvieron porque yo soy Siria, ¿no? Bueno, te detuvieron porque hoy en día Hay un ambiente tan negativo en todos los aeropuertos ¿Cuál es tu estatus legal en Estados Unidos? Soy ciudadano Ah, tú eres ciudadano americano O sea, que eventualmente no te hicieron nada en el aeropuerto Además te detuvieron y te interrogaron un poco Porque hay un ambiente paranoico ¿Correcto? Sí Ok, entonces ¿qué pasó? Nací en Siria Y vine aquí cuando tenía ocho años, ¿no? Entonces, yo soy americano, ¿no? Y ella me empezó a regañar Diciendo que, oh, tú no eres americano Tú no deberías estar aquí Y yo le dije, sí, soy americano, ¿no? Yo tengo algunos clientes Que son árabes también Y a veces hablamos en árabe Sí, porque ellos no hablan inglés Y así mantenemos su negocio Para ayudarle, ¿no? Claro Y ella me preguntó una vez ¿Por qué hablas en árabe? ¿Por qué no hablas inglés? Porque ellos no hablan inglés ¿No? Claro Y empezamos a discutir Es que es lo que pasó Y porque yo creo que ella me está discriminando No, porque está hablando otro idioma No, está tratando de ser grosero Después me dijo Hoy es tu último día ¿Por qué? Empaga tu maleta y vete aquí Porque tú eres musulmán Y ella dijo que, oh, está tratando de robarme Y está tratando de usar O sea, que te despide ¿Por qué? Finalmente, ¿por qué te despide? Porque ella cree que soy terrorista ¿Pero qué evidencia tiene de eso? Ella no tiene Ninguna Ninguna Pero es que hoy en día Es que el medio nos proyecta así Y eso es lo que ella cree Y es que yo Honestamente, yo vivía bien ¿Qué tú le estás exigiendo a ella? Yo estoy exigiendo 20.000 dólares Por despedirme Injustificadamente Y en base a discriminación Sí Ok, perfecto ¿Cómo respondes? Ariane Él lo despedí por No era que por terrorista Yo no le dije en ningún momento eso Lo despedí por varias razones A ver Lo detenieron Me llamaron del aeropuerto Que estaba detenido Yo no sabía que él no era americano Él es americano Porque hizo un examen Pero no es americano que nació aquí Sus raíces son de otro lado ¿De dónde naciste tú? Yo nací aquí Ajá ¿Y tus padres? Nacieron aquí también Todos son de aquí ¿De verdad? Mis abuelos son cubanos Pero yo nací aquí Y mis padres también Él La muchacha me dice Él me está diciendo en varias ocasiones Que él es virgen Que él es virgen Y lo dice como muy a menudo Entonces nosotros le hemos dicho Como, you know Eso es cosa personal No tienes que decirnos Que eres virgen Al menos que tengas intenciones De que una de ellas Te quiten el título de señorito ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Qué vitalidad tienes tú? Yo no soy así Yo he estado hace seis meses En ese negocio Desde el principio Le di el chance Porque le di el chance A todos los empleados Él hace cosas eléctricas Que no debería hacer ¿Cómo? Se pone con el teléfono A controlar las luces Adentro de la tienda Cosas extrañas Que él no debería estar haciendo Si está ahí Para arreglar celulares Que arregle los celulares Yo soy ingeniero Y después se pone Yo le dije Ok, si quieres rezar En tu tiempo No puedes hacerlo Adelante de los clientes No, se ponen cuatro ahí A decir cosas Me hagan algo Siempre tiene una bolsita roja Como una intriga Como una intriga ¿Qué cosa es eso Que encontré en su carro? ¿Cómo esto? Sí, eso Siempre tiene una intriga Se lo enseñan a todos Mira, mira Y empieza a decirme cosas No, yo le digo algo Y me responde así Que yo sé lo que Me puede estar amenazando Me puede estar diciendo Que me va a explotar la cabeza Yo no sé lo que es eso Ven acá Ven acá Ven aquí tú Ven aquí Es un cargador ¿Y cómo yo sé Que eso es lo que él tiene ahí En el trabajo? ¿Cómo yo sé? Es un cargador De teléfono Pero ¿Cómo yo sé Que eso es lo mismo Que él tiene ahí? Pero ella cree que es una bomba Él va a entrar aquí Con una bomba Él va a entrar aquí Con una bomba Y va a decir Ay, mira Mi bolsita ¿Qué le estabas diciendo a ella? Yo le dije que es un Que es muy bruto Es un buro estúpido No, Google Translate Dice cosas horribles Que ojalá que Dios Que Allah la castigue No, te voy a castigar a ti Por las malintenciones que tienes ¿Cómo se dice? Te voy a castigar a ti Por las malintenciones ¿Cómo se dice? Respeto Antes Volvemos a lo mismo ¿Qué cosa es eso Que tienes ahí? Él siempre tiene un olor Como a un químico Como extraño Como ya había Unos clientes Como dijo Dijo Ay, no Ese muchacho Tiene un olor Como a ácido Yo limpio piscina Yo tengo que trabajar Pero ¿Con qué tiempo Él puede hacerlo Si siempre está ahí? Es que son muchas cosas Limpia piscina Security guard Tiene arma Porque es security guard Fueron a su casa Y hay evidencia De la foto Un día normal Después del trabajo Invitó Ay, mira Enseña Tiene cajas Y cajas de armas De munición De vestido De security guard En un día normal ¿Por qué está vestido De security guard? ¿Por qué está vestido así? ¿Tiene algún trastorno? ¿Piensa que es militar? ¿Piensa que En un día normal No tiene que estar Pero no tiene que estar Vestido así Como en una cosa normal Pero si tiene un trabajo De security ¿Cómo no va a estar vestido Pero tiene pruebas Que tiene un trabajo De security O que tuvo Un trabajo de security Y todavía se viste así O sea que este hombre Tiene que estar Bajo la mirilla De todo Porque ella sospecha De todo lo que él hace Si esto estaba En su carro Esto estaba en su carro Limpia piscina El piscinero De mi casa Tiene eso también En su carro Pero es ácido Sí, se usa Para limpiar piscina Mi papá está viejo De dinamita No son explosivas Son Ataques de No, no es ese No es el que usaron En Siria Para matar Pero yo no sé Si él sabe Alguna química Alguna fórmula Alguna cosa Es ya, Zadín Tú estás perdida En el espacio No, yo no estoy Y paranoica Tienes un paranoico Me abrigo Estoy un poco paranoica Por las cosas que he visto Que esto Se puso bien dramática No, paranoica Porque eso no es lo que tú tienes La bolsa no quiere decir Testigos ¿Quién tiene testigos? Yo tengo un testigo Pasemos al testigo De la demandada Por favor Qué mal ambiente Se ha creado Dios mío Qué mal ambiente Buenas tardes Doctora Buenas tardes Señora Dígame su nombre Gloria Gloria Vázquez Bueno Usted está aquí Apoyando Arián La demandada Estoy apoyando A mi jefa Sí, doctora Estoy apoyándola Porque tengo Muchas razones Valideras Y muy valiosas A ver Yo fui a la casa De él Él me invitó A su apartamento Lo primero Que hizo Cuando abrió la puerta Nosotros no podíamos pasar Él tiene montones De cajas extrañas No sé Qué tiene adentro Perdóneme Doctora Lo que me diría Me atacaron antes Me atacaron antes ¿Cuántas armas? Doctora Él tenía armas en tu casa Él abrió un closet Tú abriste un closet Y dijiste Porque me lo dijiste a mí Dijiste Si a mí me da la gana Yo voy a matar A quien me dé la gana Porque tú no dijiste en mí Lo grabaste Sí, lo grabaste Yo tengo una foto Que se la di a producir Ah, vamos a ver la foto Ok Veamos la foto Señor director Señor director Él me posó Él me posó Para esa foto Mira que Él me posó Para esa foto Se fue Y se cambió Para esa foto ¿Y qué tiene la foto? Cuéntame Doctora Yo soy Yo soy Yo soy Guatea Seguridad Él es exmilitar Me contó Su historia Yo quise acercarme a ti Quise acercarme a ti Quise acercarme a ti Llevarte a la iglesia Tratar ¿Pero llevarla a qué iglesia? Porque él tiene muchos problemas psicológicos ¿Y tú no ibas a llevar a una iglesia católica? ¿A cristianos? Porque yo soy No, no, no Señora ¿Algo más? Sí, doctora Él me acosó sexualmente Porque él dijo que era virgen Él me dijo Que quería probar Y empezó como Que yo era bonita Me cogió el cabello Yo me asusté Señora Yo habrá sido al revés La cosa Yo habrá sido al revés Yo no dije esto No, yo le pregunto Doctora Lo que yo le estoy diciendo es verdad Se estaba quejando de su novio y le dije que No Él es un peligro en esa tienda Es un depredador sexual No, yo no es una No, yo no confío en él Ok, basta Ya, ya, ya Ya doy suficiente de normalidad Pásame al testigo del demandante La gente hoy en día Por favor Y dile por favor a los expertos que vaya pasando Que es el doctor Ángel Leal Y el capellá musulmán Wilfrido Anne Ruiz Buenas tardes Su nombre es Brian Brian Y usted está aquí apoyando al demandante Sí, doctora Silencio Doctora, ya tengo 5 años de estar trabajando en esta empresa Jamás hemos tenido un problema con Arif Jamás Es un muchacho trabajador Que vino desde su país hace muchos años Gracias Y los clientes lo quieren mucho Él nunca desde el tiempo que tengo trabajando ahí Ha demostrado que tiene algún vínculo con algún grupo terrorista Son muy amiguitos O que de repente haya querido acosar alguna empleada anteriormente jamás Pero tristemente este ambiente lo ha creado el país Así es, así es, lamentablemente Desgraciadamente esto se empezó a forjar desde 9-11 Al punto que uno se monta en un avión Y uno ve a alguien Vestido con... ¿No? Y uno enseguida empieza Porque llegó el momento en que las mismas aerolíneas decían Hay que estar atentos de los otros pasajeros Porque si hay que actuar Esto y aquello Y es un ambiente muy, muy tóxico Y de hecho aquí hemos visto en la Florida casos como el hijo de Mohammed Ali Que fue detenido El hijo de una figura pública mundial Y aún así siendo ciudadano americano Fue detenido en el aeropuerto por tiempo exagerado Y no le pasó una vez sino dos veces corrida Y lo que vemos es que aquí hay dos señoras que han caído presas De esa industria de la islamofobia y del odio Que como ven afectan las familias Afectan los lugares de trabajo Y el mayor lugar que es la sociedad del todo Y eso es lo que se viene respirando Aumenta el prejuicio injustificado De cosas que no ameritan tener esta mentalidad Y vemos como la trata de una manera muy discriminatoria Muy prejuiciada Ella tratando hasta de imponerle su fe al individuo A él sí Las intentadas acciones del presidente Trump Han empeorado la situación Así es doctora Y lo preocupante de todo esto es que estas órdenes ejecutivas Limitando, restringiendo viajes de países mayoritariamente musulmanes ¿Qué pasa? Que establecen un patrón de conducta Y a pesar que una corte federal diga que es inconstitucional Y ha sido reafirmado repetidas veces Que es inconstitucional ¿Qué pasa? El público ve esto Entonces atacan a las propias cortes Que declaran la inconstitucionalidad De las órdenes ejecutivas Que están restringiendo estos viajes Entonces, ¿qué pasa? Que personas, si me lo permite Como la demandada en este caso Ven ese ejemplo Y se sienten justificadas En discriminar en contra de personas como el demandante Y sin embargo el gobierno falla todo el tiempo Porque por ejemplo Acciones como lo que ocurrió en el Club Pulse De Orlando Sí se pudo haber evitado Porque esa persona en particular Sí era una persona sospechosa Sí era una persona problemática No por su religión Ni por su nacionalidad No, era porque estaba loco Porque ya había tenido problemas con la ley Y no estaba en una lista Donde de verdad le prohibieran tener un arma de fuego O sea que estamos viviendo simplemente el odio Pero la efectividad no la conseguimos Porque son falsos miedos que se siembran en la sociedad Porque muchos políticos se sienten Que sembrando esos miedos La gente va a recurrir a ellos Para que les protejan de esos falsos cucos Como les decimos en Puerto Rico O les dicen en otros sitios Yo siento muchísimo lo que tú has sufrido Te pido perdón en nombre de todos los seres humanos decentes Que entendemos y que no tenemos miedo No tenemos miedo a la religión de nadie Y a la cultura de nadie Que ahora te bendiga Y además te aseguro que la mayoría no somos así Desgraciadamente estos poquitos malos Hacen cantidad de ruido Pero no somos así Decisión del caso Te concedo los 20 mil dólares que exigiste Porque ella te discriminó Y sin base a nada A la realidad Y tiene que pagar Para que eduque su mentecita bruta Y deje de discriminar a los demás He dicho Caso cerrado Que a usted ande con cuidado Edúquese lo más que pueda Respete para que lo respete Y que Dios nos ampare Nos vemos el próximo día Y muchas gracias Gracias Que son árabes también Y a veces hablamos en árabe Sí, porque ellos no hablan inglés Y así mantenemos su negocio Para ayudarle, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y ya está